Lleguemos a una preciosa ciudad, las puertas eran de perla y el mar era cristal Las calles eran de oro pero no un oro normal, era un oro impresionante y era oro celestial De repente alguien me tocó por detrás, era mi mamá vieja y yo me eché a llorar